¿Qué pasa, Ramita? ¿La bombonera cambia de color? Lució distinta hacia el Adriano. A la noche, en el partido, obviamente, que estábamos compartiendo, en el mes de la lucha contra el cáncer mamario, Boca se sumó a la campaña en la que varios edificios públicos, monumentos, embajadas y edificios privados, se iluminaron de rosa para crear conciencia en la importancia de los controles periódicos. Así que se pudo ver de esta manera. Los que llegaban a la cancha se encontraban con esto. Un panorama espectacular, realmente. Queda muy linda, además. Mirá qué lindo ese marco. Mirá qué lindo ese marco.